No, 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 no No, 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 no no, 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 no Y este tema mal ligado para todas las mujeres solteras ¡Gracias! 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 ¿Qué flor eres tú? ¿Qué flor del cerro eres tú? Mira, mira estaba yo y tú no me quisiste hablar Señoras y señores, nos dio muchísimo gusto estar con todos ustedes, la verdad Sus amigos del Lobo Mixteco, siempre agradecidos con cada uno de ustedes, la verdad, la verdad Dios los bendiga siempre, amigos y amigas, esta bonita noche, esta bonita velada La verdad de Dios, nos vamos contentísimos, sus amigos del Lobo Mixteco se van contento Y vamos a complacerle otro temita por allá para que ustedes sigan bailando, sigan gozando de lo bueno, de lo bueno Oiga, sale, vámonos Bueno, el pulquito para mi amiga, se me están solicitando, si no se va a quedar con las ganas Órale pues, síntale primo Y ese grito Una vez más El grito No se oye paisano Con pulquito me esparran chico, pulquito yo la regué Con pulquito me esparran chico, pulquito yo la regué Esos tomaron mis abuelinos, ellos me vieron, vos se te va Esos tomaron mis abuelinos, ellos me vieron, vos se te va Eso es Para toda mi gente bailadora Perdón de Dios Le agradezco bastante por estar bailando esta bonita noche Y lleve ese bonito recuerdo paisano Y chale chale Báilale bonito Porque nos vamos Mi cachetito se pone rojo y mis palabras son de la piel Mi cachetito se pone rojo y mis palabras son de la piel Sabiduría yo aquí, de los mayegues y son de la piel Sabiduría yo aquí, de los mayegues y son de la piel Quarita mi gente Me encino colombinos ¡Yay! ¡Ay! ¡Anima mi mamá! ¡A la inspiración de la tierra de ciega! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venita Encino Colorado! ¡Muchísimas gracias! ¡Para mi amigo Juan Carlos Pérez! ¡Santa de Aré! ¡Y nos vamos adelante! ¡Mi amigazo a esta Tamazulapa! ¡Y el Escrito Santo! ¡Gracias por su compañía esta noche, amigo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias por hacer un apoyo que nos brinda al estar presente con nosotros! ¡A todos los pueblos cercanos! ¡Muchísimas gracias por estar presente y bailando! ¡Y disfrutando de la música de su amigo de Mauro y Seco! ¡Soré! ¡Soré! ¡Soré!